Me encanta el terror, ¿a ti no? En el internet, el terror siempre ha sido transmitido de diversas formas, como los screamers de inicios de YouTube, los populares creepypastas, y hoy en día con los tan famosos icebergs, pero últimamente una nueva forma de llevar a cabo el terror en internet ha surgido, y sobre todo se ha popularizado muchísimo en la comunidad angloparlante, y afortunadamente la moda está llegando a territorio hispano. Estoy hablando de los ARG, conocidos como Alternate Reality Games, o por su traducción, Juegos de Realidad Alternativa. Estos juegos se dan a conocer por distintas formas, un ejemplo que seguramente vas a conocer es el tema del cablo Dross, la cuenta de Twitter, el sol ha desaparecido. Hay ARGs más peculiares y muchimos más elaborados que se transmiten a día de hoy, como lo podría ser el catálogo Mandela. Soy el Angele Gabriel, vení para dar buenas noticias. ¿Nos? ¿Pero mí? ¿Sabes qué? En la historia de los ARG, la historia no te la cuentan directamente, sino que los espectadores deben colaborar entre ellos, para así generar nuevas pistas. La historia está ahí, pero no te la presentan directamente. Tienes que llegarla a ver con alguna pista, algún texto escondido, invertir los audios e incluso en ARGs más complicados de codificar mensajes. Y el día de hoy les vengo a hablar de una ARG que se ha estado volviendo bastante popular estos días. Les presento a la granja de carne feliz, mejor llamada Happy Meat Farms. El canal que alberga este ARG se llama This Place is Not Happy o Este Lugar No es Feliz, con una foto de una vaquita sonriente. En su descripción podemos ver lo siguiente, no dejes que borren esto, haciendo alusión a los videos que alberga este oscuro canal. A fecha en la que grabo este video solo se encuentran públicos dos videos, así que ¿por qué no mejor pasamos al primero? El primer video lleva como nombre Granja de Carne Feliz, prueba de modificación del genoma número 043. En la descripción de este video podemos ver lo siguiente. Tomado de los archivos del Departamento de Investigación y Desarrollo de las Granjas de Carne Feliz, todos los personajes y corporaciones o establecimientos que aparezcan en este trabajo son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El video nos recibe con la siguiente advertencia. El siguiente video es propiedad de la industria de Granjas de Carne Feliz. Solo puede ser visto por miembros del Departamento de Investigación y Desarrollo. Habrán serias penalizaciones penales y civiles por la reproducción, distribución o exhibición inautorizada del siguiente material. Cualquier acción anterior podría significar una seria persecución criminal o peor. Todas las personas que vean esto deberán firmar una cláusula de confidencialidad. Gracias y ten un buen día. Para más información ir a happymeatforms.com Tranquilos que más adelante investigaremos muchísimo en este sitio web. Lo que podemos especular a simple vista es que se tratan de videos de pruebas genéticas en animales para consumo humano. El video a continuación nos mostrará varios resultados de estas pruebas genéticas. Y saliendo un poco del tema, del guión, si estás consumiendo algún alimento es preferible que lo dejes de hacer. Ya que las imágenes que mostraré pueden resultar grotescas. Granjas de carne feliz, departamento de investigación y desarrollo. Prueba avanzada de la modificación del genoma número 043. Sujeto C0172, pollo macho de 31 días. Estatus vivo. Resultados, aberraciones en la piel y sin ninguno de los 5 sentidos. Recomendaciones. Asesinar. Sujeto M0097, vaca hembra de 15 meses. Estatus viva. Resultados, alargamiento de ubres y llena de tumores. Recomendaciones. Asesinar. Sujeto P012, puerco macho de 5 meses. Estatus vivo. Resultados, vive a pesar de no tener rostro. Recomendaciones. Estudiarlo más a fondo. Sujeto M0098. Vaca hembra de 12 meses. Estatus, muerta. Resultados, murió instantáneamente. Desarrolló un ojo en el estómago. Recomendación. Incinerar. Los resultados son inefectivos, aumentando el nivel de tratamiento. Sujeto P0121, puerco macho de 3 meses. Estatus, muerto. Resultados, mirarlo puede causar una disconformidad extrema. Foto censurada para la seguridad de los observadores. Recomendaciones. Estudiarlo más a fondo. Sujeto C0174, pollo macho de 17 días. Estatus, desconocido. Resultados, desarrolló un crecimiento extremo. No está claro si vive o no. Recomendaciones. Enviarlo a recursos humanos. Sujeto M0099. Vaca hembra de 3 meses. Estatus, viva. Resultados, desarrolló un crecimiento extremo. Recomendaciones. Enviarlo a recursos humanos. Los resultados comienzan a ser efectivos, aumentando el nivel de tratamiento. Sujeto P0114, puerco macho de 2 meses. Estatus, nos vimos en la necesidad de asesinarlo. Resultados, crecimiento extensivo. Asesinó a un empleado. Recomendaciones. Enviarlo a recursos humanos. Último sujeto. M00101, buey de 7 meses. Estatus, perdido. Resultados, el sujeto escapó de las instalaciones. Esta es la única foto disponible. Recomendaciones. Encontrarlo inmediatamente. La prueba número 043 sobre la modificación del genoma ha sido completada. Resultados, efectivos. Recomendaciones, comenzar pruebas en humanos. Y así es como el primer video llega a su fin. Y antes de pasar al segundo video, por el momento, ¿por qué no mejor echamos un vistazo a la página que nos promocionan al inicio? La página nos es redirigida a este lugar. Una página dedicada a las granjas de carne feliz. En el apartado de inicio nos encontramos con un video y este texto. Una granja en la que puedes confiar. Nosotros vemos los problemas como posible solución. La granja de la carne feliz está dedicada a hacer las carnes más saludables para los humanos. No nosotras ven barreras. Nosotros vemos una innovación y revolución para el proceso de la ganadería. La experiencia del mañana es el futuro de hoy. Y el video nos dice lo siguiente. Bienvenidos a la granja de carne feliz, donde nosotros creemos en un mundo más humanamente feliz. No hay nada mejor que un filete bien cocinado o un pollo bien horneado. Pero realmente, ¿sabes de dónde viene la carne? Hoy en día hay muchas granjas donde mantienen a nuestros animales en lugares muy estrechos. Los animales suelen ser genéticamente modificados para tener tanta carne como sea posible. Pero al costo de tener animales agonizantes. Después de tener este sufrimiento en cuenta, fundamos la granja de carne feliz con una sola meta. Encontrar una solución más humana para la ganadería. La solución más factible fue darles un hábitat más grande y espacioso. Nuestros animales no tienen corrales. Vagan libremente por nuestras llanuras. Criemos a nuestros animales 100% naturales. Sin añadirles químicos ni sustancias artificiales. Creemos que la mejor carne viene de animales felices. Aunque eso signifique más dinero. Juntos podemos crear un mejor lugar. Ayer, hoy y mañana. Porque mientras trabajemos juntos podemos solucionar cualquier problema. Y para nosotros los problemas son solo soluciones futuras. Las granjas de carne feliz están en las manos en las que puedes confiar. Para brindarte un futuro mejor, feliz y humano. Para tu familia, amigos y comunidad. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Disponible en todo tipo de supermercados. ¿Notaste algo raro en el video? No. Bien. Durante el segundo 42 del video podremos ver esto. Fundamos la granja de carne feliz con una sola meta. Una especie de código secreto. El cual, al desencriptarlo, podemos leer. Algo así, pero bien pronunciado. O en español. Anfitrión asimilado. Colonia madre establecida. Preparándose para la conexión. También hay una pestaña en la página donde solo los empleados pueden entrar. Y requiere una contraseña. Este video tiene muchísimos secretos. Pero antes de indagar en ellos. ¿Por qué no mejor pasamos al segundo video de YouTube? El video lleva por título. Granja de carne feliz. Prueba de modificación del genoma número 043. Tiene la misma descripción del video anterior. Y nos recibe de manera diferente. Las granjas de carne feliz tienen una oportunidad increíble. Nuestros científicos han comenzado a desarrollar grandes avances e investigaciones. Y encontramos voluntarios con los cual trabajar. Estamos seguros de que son pruebas simples y sencillas. Y 100% seguras. Luego del monólogo del principio. Nos recibe la misma advertencia del video anterior. Y oh sí. Este video se trata de las pruebas genéticas realizadas esta vez en humanos. Volverá a decir lo mismo. Y es que mejor dejen de comer en este instante. Granjas de carne feliz. Departamento de investigación y desarrollo. Prueba avanzada de la modificación del genoma número 043. Pruebas en humanos. Sujeto H0018. Humano macho de 51 años. Clasificación. Voluntario. Resultados. Cara deformada. No creció lo suficiente. Recomendaciones. Asesino. Sujeto H0019. Humano macho de 38 años. Clasificación. Voluntaria. Resultados. Piel contorneada. No creció lo suficiente. Recomendaciones. Asesino. Sujeto H0020. Humano hembra de 35 años. Clasificación. Empleada que rompió las reglas. Resultados. Completamente liquidificada. No creció lo suficiente. Recomendaciones. Alguien limpia este desastre. Los resultados son inefectivos. Aumenten el nivel de tratamiento. Sujeto H0021. Humano macho de 44 años. Clasificación. Voluntario. Resultados. Abultado. Creció un poco. Recomendaciones. Asesino. Sujeto H0022. Humano hembra de 41 años. Clasificación. Voluntario. Resultados. Está en el techo. Creció un poco. Recomendaciones. Bajen a esa cosa. Sujeto H0023. Humano macho de 25 años. Clasificación. Forastero. Resultados. No son claros. Solo está disponible el audio. Los resultados siguen siendo inefectivos. Aumenten el nivel de tratamiento. Sujeto H0024. Humano macho de 64 años. Clasificación. Periodista que no cumple. Resultados. No se puede mover. Crecimiento significativo. Recomendaciones. Envíenlo a recursos humanos. Sujeto H0025. Humano macho de 32 años. Clasificación. Empleado que rompió las retas. Resultados. No tiene cualidades humanas. Crecimiento significativo. Recomendaciones. Envíenlo a recursos humanos. Los resultados son muy efectivos. Aumenten el nivel de tratamiento aún más. Sujeto H0027. Humano hembra de 47 años. Clasificación. WESPED. Resultados. Extremadamente inteligente. Extremadamente peligrosa. Recomendaciones. Necesitamos mejores contenedores. La prueba número 047 sobre la modificación del genoma ha sido completada. Resultados. Crecieron lo suficiente. Mamá va a estar complacida. Bienvenidos al nuevo orden mundial. No los cuides. Y así es como termina el segundo y último video de este canal hasta la fecha. Pudimos ver como dieron lugar las pruebas de modificaciones genéticas. Pero esta vez en humanos. Y sobre todo un final que nadie se esperaba. La mujer del final nos dice go feed them. O en español ve a alimentarlos. Tengo una pequeña teoría sobre esto. Y es que cuando un humano u animal de granja crecen lo suficiente. El texto que profesa abajo nos dice enviarlo a recursos humanos. Esto es raro debido a que no deberían. Porque enviarlo a una organización que no debería estar al tanto de esto. Y yo siento que recursos humanos se refiere literalmente. A que usan a los humanos como recursos. Y es por eso que cuando un humano crece lo suficiente. Lo usan de recurso. Es decir que van y alimentan a algo. Pero que puede ser. Ya dos sujetos se han escapado de las instalaciones. La vaca y el humano. Y no he sido completamente honesto con ustedes. Y es que durante un fotograma al final del video de la página. Se puede ver lo siguiente. ZX159G. Este código. Que significa. Se acuerdan del acceso a empleados que les dije. Pues bueno. Esta es la contraseña a esta página. Y nos redirige a otra. Pero bueno chicos. Creo que el video ya ha sido lo suficientemente largo. Y espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si veo que este video tiene muchísimo apoyo. Les traeré la segunda parte. Desglosando más secretos de este ARG. Que promete demasiado. Así que no te olvides de compartir el video guapo. Para que la segunda parte salga más temprano que tarde. No te olvides de seguirme en mis más redes sociales. Y si aún no lo haces. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para que no te pierdas nuevos videos. Y cualquier payasada que publique en el canal. Yo fui el mexican López. Aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a... Y nos vemos en la próxima culones. Adiós. Adiós. Adiós.